Música 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 Nosotros no podíamos grabar, pero mañana la vamos a volver a poner Está muy bien Venga, venga Cuidado Venga Vale No es que la hacamos un poquito Muy bien Decidemos de la Mesa Quiraria, si no, queremos a coper por volver a poner No, pero aquí entra la caca de dos que se comprena mucho Ah, bueno, casi lo voy a poner Ya en tenimos, seguro que en tenimos por aquí, la foto Sí, que tenemos que como Matriz caldo Es que tenemos que hacer Adiós, adiós, adiós.